Yo lo que ando es... Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Dónde están las guelas, bailando quiero verlas Voy a hacer la mía y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa a los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy Carrillo y soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas, llegaron los bosses Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP me pueden besar Pueden venir donde mí y beber de gratis Sabiendo que yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kill y los culados Moviendo los kill y los culados Moviendo los kill y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kill y los culados Moviendo los kill y los culados Moviendo los kill y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Dónde están las guelas bailando quiero verlas voy a hacerla mía y entretenerla si te digo que tan menudo las pacas son de dos mil si te digo tan entero para caber desde cien mil mil quinientos caballos a la goma como un misil volando como un cohete si disparo con fusil grábate bebé súbelo al tiktok tú estás bien de todo y sabes que estás buena buena la dominicana colombiana y la chilena la calle está buena saca fuera cuarentena reno con seguridad y lo cuero con la tropa 15 años pegado ni que bule tú me topa el valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa así calculan las muñecas la vida te arropa moviendo los kills y los que lie locumes moviendo los kills y los cur Brydde' moviendo los kill y los culotes que levanten las manos los que tengan tomo moviendo los kills y los culotes moviendo los kills y los curten moviendo los kill y los Kilotes that que levanten las manos los que tengan to.. Gracias por ver el video.